En el siguiente gráfico, en el que esperamos reunión del Banco Central Europeo, videoinforme de Rubén Segura Cayuela, Bank of America, dice esperamos que el Banco Central Europeo no modifique sus orientaciones en el comunicado de prensa de la próxima reunión, jueves de esta semana, sin embargo es probable que durante la conferencia de prensa del Banco Central Europeo ofrezca una orientación suave en el sentido de que ya casi hemos llegado a los recortes. Es decir, que en marzo, pues en mayo o en junio habrá recorte de tipos de interés. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el PIB de la Eurozona de esta semana. Si el PIB vuelve a salir más negativo de lo esperado, el papelón que tiene Cristín Lagarde el jueves es enorme. Oiga, usted, a sabiendas de que esto se está cayendo, mantiene un entorno de tipos tan alto que va a conseguir reducir la inflación al 2%, pero hundiendo la economía. Y luego el terreno en el que jugaremos de más inyección, pues también va a ser complicado de inyección monetaria. En una economía que sale de un entorno inflacionario y la economía se vuelve a levantar, pero ya no generas inflación, están equivocados. Si vuelven a inyectar política monetaria unido a la política fiscal expansiva que ya tenemos en Europa, la inflación va a volver a dispararse en ese entorno. Solo tienen que ver que frente a los temores del mercado inmobiliario, el mercado inmobiliario no para de subir. Usted baje los tipos de interés. Entonces, o hace una política monetaria en la que claramente llega a tiempo o el riesgo de llegar tarde puede ser fatal para la economía europea. Por lo que Rubén Cayuela, Segura Cayuela, nos dice, Banco de América, nos dice, importante en la conferencia de prensa, conocer la orientación del sentido en el que ya prácticamente hemos llegado a ese movimiento de bajada de tipos. O lo vemos claro y entonces Eurígor empieza a caer y el conjunto de la presión, de la restricción crediticia se relaja o cuando llegue va a ser como abrir aquello. Venga, por todos lados. Por lo que, cuidado que el Banco Central Europeo se vuelve a acercar al entorno en el que tiene que tomar una decisión, pero le va temblando el pulso, que es lo mismo que sucedió en el inicio de la inflación. Oiga, suba tipos. No, no, que es pasajero. Oiga, baje tipos pronto, cuando esté a tiempo, que le permita todavía recuperar un movimiento de su vida en el caso de que lo necesite. O es que la economía luego va a tener que darle, bueno, lo que sea necesario para remontarla. Va a estar en cuidados intensivos. Mañana empezamos a ver la fotografía de PMI, empezamos a ver el PIB de la Eurozona, va a ser clave para que cuando llegue el agar se le pueda orientar el entorno. Oiga, ¿el objetivo es que esto se hunda? Porque si el objetivo es que esto se hunda, tenemos un problemón.